... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1300 metros. Rápidamente el número 1 sale a la lanteras Tidando la ventaja sobre 6, muy cerca del 7 por la serie de canchas. Lo propio hace el número 10 en busca de los puestos de vanguardia. A cuervo y medio ha quedado la competidora número 14 Más atrás viene avanzando el 9 Luego lo hacen el 11, el 15, muy cerca el 5 Cuerpo de esta lo hace la competidora número 8 A cuervo y medio viene avanzando el 12 por la altura de la pista Están ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros La número 1 en frente de la carrera Le ve la ventaja sobre el 14 A dos cuerpos y medio lo hace el 7 A tres cuerpos viene avanzando la número 10 A cuervo y medio de esta por fuera lo hace 11 y 15 A paredes por dentro del 6, muy cerca lo hace La competidora número 9 Están ya en la demarcación de los 600 metros Continúa el 1 marcando el camino con leve ventaja Sobre la competidora número 14 A cuervo y medio el 7 por la altura de la pista A dos cuerpos y medio por dentro el 11, muy cerca el 15 Más atrás viene avanzando el 12 Muy cerca la competidora número 8 por la altura de la cancha El 13 por dentro el 6, ingresaron a la recta principal 400 metros para el disco El 1 conserva la delantera Tres cuerpos de ventaja sobre el 14 A cuervo y medio de esta la competidora número 11 Más atrás viene avanzando el 7, el 15, el 9, el 6, el 8 El 12, el 5, más atrás lo hacen el 2 El 3, el 3, 200 metros finales El 1 mermando en su accionar Entra muy fuerte el 11 por la altura de la cancha En busca de la puntera Más atrás viene avanzando el 5 y el 15 50 metros para el disco 1 conserva la delantera con la ventaja Sobre el 11, pocos metros para el disco El 1 conservando la ventaja sobre el 11 Más atrás el 5 Y cruzaron el disco E nesta manera de la ventaja sobre el disco Entra muy fuerte el disco C fermentation el disco Gracias. Gracias.